No cabe duda que a la gente le encanta el argüende, igual que a mí. No se hagan, porque a todos nos gusta el argüende. Bueno, hoy les voy a hablar de lo que está pasando con Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Por supuesto que es un tema que a nadie nos interesa, pero causa mucho argüende y entonces yo creo que para eso estamos aquí, para dar nuestro punto de vista. Bueno, para empezar, ¿qué nos hace pensar que esa familia sea exactamente igual a las nuestras? Que pues a veces tenemos cosas buenas, a veces tenemos muchas debrayadas, cosas por el estilo. Entonces esto no es un caso exclusivo de la familia Guzmán y Pinal o no sé cómo se llame. La cosa es de que yo no tengo ninguna duda de que el cuate este Enrique Guzmán sea así medio heavy, ¿no? O sea, medio pesado, como que sí tenga así como que su toque para ser un poco caime gordo, no lo dudo. Pero estas declaraciones que hizo esta chava Frida Sofía, así como en muchas familias mexicanas que sabemos que lo tenemos a diario, pues obviamente esta gente no iba a ser la excepción, con la diferencia de que ellos al ser de alguna manera pues estabilizados económicamente, pues de alguna manera sí los hace un poquito más a la mexican, o sea, que pues nos vale más corrillo, ¿no? Bueno, el cuate este pues sabemos que ha hecho una gran fortuna por su excelente carrera como cantante, Enrique Guzmán. Por supuesto que como artista yo creo que se merece y tiene todos los privilegios que pudiera recibir alguien. Pero como persona yo sí creo que ese cuate sea medio extraño porque si se pueden dar cuenta, mostraron unos videos en el que está Verónica Castro con él y Alejandra Guzmán en el que le está agarrando la pierna y está diciendo que su hija Alejandra Guzmán está buenísima. En ese entonces pues obviamente pareciera que es algo pues un chascarrillo, algo medio coquetón y no pasa de ahí. Pero hoy en día que cuando la mujer está haciendo su relajo y que este pues se van sobres buscando derechos y tratando de levantar la voz que bueno, desconozco las razones a mi lógica, no las conozco y pues ahorita es el momento perfecto, el momento adecuado de alzar la voz, tenga o no tenga razón la chavita esta, la tal Frida Sofía. Que bueno, pues obviamente para mi punto de vista tiene la razón porque es el resultado de la educación de los padres. Eso sí, ahí no se escapa nadie. Entonces pues creo que la chavita pues le ha ido bien, creo que sus papás la sacaba adelante perfectamente bien. Pero psicológicamente pues si viene de una familia pues inestable, pues obviamente esta chava también va a adquirir esos patrones. Y el haberse separado de esa situación familiar obviamente le va a traer muchos beneficios puestos que se va a crear con una nueva forma de ver la vida y pues aparentemente para mejorarse, saliéndose del núcleo familiar que está ocasionando esta circunstancia. Entonces pues bueno, en resumen, esto a mi punto de vista, la chava esta pues está ocupando este momento verdadero o falso, pero lo está ocupando para una buena publicidad, una buena justicia o lo que sea que quiera que esté buscando esta chava. Y pues estos cuates, desafortunadamente pues ya todo es a ojo público. Ellos decidieron ser figuras públicas, entonces esto se tiene que arreglar a ojo público, porque ellos decidieron ser figuras públicas, los tres. Entonces pues vamos a ver el desenlace de lo que pasa, pero en mi punto de vista, la que lleva las de ganar en todos los aspectos es Frida Sofía, tenga o no tenga razón. Así es que vamos a estar al pendiente y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!